Como ya habíamos comentado, somos una institución de asistencia privada y, bueno, lo que decía Meche, muy importante, la mayoría de nuestros alumnos son familias de pocos recursos, ¿no? Normalmente pagan una cuota de recuperación, pero es muy baja para los servicios que reciben, cubre alrededor de un 13% de los gastos que tenemos y eso en situaciones normales. Entonces, ahorita, precisamente también la capacidad que tienen de cubrir esa pequeña cuota todavía se les ha dificultado más, por obvias razones que ya todos sabemos cómo estamos ahorita con toda la situación de la pandemia. Y, de hecho, nuestros beneficiarios nos han comentado que no hay otro lugar o otra escuela en la que pueden recibir el apoyo que reciben en Ipliap. O sea, eso es algo que, digo, nos tiene muy orgullosos, pero también es algo muy difícil porque es una responsabilidad muy grande. Y la verdad es que nuestra labor, pues no la podíamos hacer sin el apoyo. También digo, ellos no podrían tener los servicios que tienen sin nuestro apoyo, pero nosotros no podríamos trabajar lo que trabajamos con ellos sin el apoyo de fundaciones, empresas y personas que muy noblemente apoyan la causa de Ipliap. Entonces, francamente, realmente son donativos de todas estas partes quienes apoyan al Ipliap. Y la verdad es que también en los últimos meses muchos de esos apoyos que da la sociedad o las instituciones, las empresas, mucho se ha canalizado también al tema de la salud por el tema del COVID. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil en general y el Ipliap dentro de ellas, pues sí nos hemos visto con dificultades para que nos sigamos recibiendo los apoyos que recibíamos normalmente. Esto requiere poner manos a la obra. ¿Qué hacemos? Platíquenos, por favor, oriéntenos. ¿Qué hacemos? Hoy, quien está escuchando el programa, quien lo está viendo, ¿cómo le puede hacer? Más allá de acercarse porque tenga algún caso, porque pueda recibir ayuda profesional para algún familiar, para algún, no sé, para alguien. Miren, si quieren apoyar Ipliap, como dijo Emilio, no solo recibe donativos de fundaciones y empresas que sean donativos muy grandes. Tenemos a personas que nos dan donativos recurrentes desde 200 pesos mensuales todos los meses. Y que eso hace que entre más personas estemos en la base de la pirámide donando 250, 200 pesos todos los meses, pero de manera constante, eso sea un gran apoyo. ¿Dónde hacemos contacto, Emilio Mercedes? ¿Dónde hacemos contacto? ¿Alguna página? ¿Hay que escribir? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para establecer un contacto directo con Ipliap? Sí, con todo gusto, Roberto. Bueno, nuestra página de Internet, no sé si lo estarán poniendo también por ahí, pero bueno, es www.ipliap.edu.mx, nuestra página de Internet. Nuestro correo electrónico, Ipliap, con doble P, la primera, ipliap, arroba, ipliap.edu.mx. Y están nuestras redes sociales, ahorita estamos muy activos en Facebook, precisamente por lo mismo de la pandemia, estamos haciendo muchas actividades a través de Facebook. Y bueno, nuestro teléfono, aunque ahorita no estamos físicamente en nuestras instalaciones, pero bueno, para cuando estemos, el 55... Pero nos pueden dejar el suyo y nos comunicamos. Claro, claro. Si hay alguien atendiendo los números físicamente, que son el... Bueno, con uno suficiente, creo yo, 55 55 98 11 20. O, bueno, 55 55 98 09 33, con los números. Pero principalmente en nuestra página de Internet o en nuestro correo, ipliap, arroba, ipliap.edu.mx. Y si es directamente, incluso también para donativos, está el correo electrónico donativos, en plural, arroba, ipliap.edu.mx. Gracias.